Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Con la vista yo te sigo pa' dónde que tú vas Pa' dónde que tú vas Baby, muéstrame el camino que te sigo atrás Esta noche perdemos el control Y terminamos en casa Pa' que tú te vayas a vapor Bajo la luna y en la terraza Esta noche vamo' a darle control Control, 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 control Esta noche perderemos el control Control, 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 control Me encanta cuando solita te sube Y de maldita te lo encajas Baby, esta noche perderemos el control Control, 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 control Baby, olvídate del maquillaje Quítate la ropa que traje Pa' que sientas la presión y me ves botaje Porque soy exclusivo aunque yo no use el track Adictiva como su movimiento Me lo hace easy y se mueve como el viento No hace propósito quiere meterme adentro Ella me da cien por ciento y sube la presión Cuando se desnuda prendo la luz en camaración Baby, es que a mí me corre cuando ella cambia de posición No cabe duda que en mi cama sea calor Empezamos de día y son las horas Que seguimos activos en la función Esta noche vamo' a darle control Control, 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 control Me encanta cuando solita te sube Y de maldita te lo encajas Baby, esta noche perderemos el control Control, 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 control Solo piénsalo, mami, dale Es algo nítido y tú lo sabes Tú y yo juntos subimos en la veraje Cambiamos la ropa y el botaje Quítate la ropa, bebé Despacito para hacerlo de pie Que es que me quede con ganas Y solamente quiero Que tú te botes pa' romper el lleno Esta noche vamo' a darle control Control, control, control Esta noche perderemos el control Control, 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 control Me encanta cuando solita te sube Y de maldita te lo encajas Baby, esta noche perderemos el control Control, 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 control Esto es la fortaleza, baby Con el PT, eh Con el PT, eh Y que enriqueci 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 Nante musical, eh Y, eh Esto es Afrolo Y, Afrolo La fortaleza, mami Eh, 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 es fortaleza mami